Y bueno señores, ¿cómo estamos? Un amplio y más aquí con Doom. Tenemos justo enfrente de nosotros la Big Fucking Gun. ¿Qué onda? ¿Comprimir? ¡Ay, papá! ¿Qué se sentirá tenerla? Ya querés dispararla. ¡Uy! ¿Ya ni me acuerdo en qué nos quedamos? Ya saben, como siempre, olvido cómo rellos se juega esta madre. ¡Versión 9000! ¡Vámonos! Ahora que estoy oprimiendo Y, úsala para devastar a tus enemigos. Ok, o sea, así de huevo, o sea, como de que presiona a Y y mata todo. ¡Ah, qué chingón! ¡Qué chingón! Bueno, entonces ¿a dónde la giro? Ok. ¡Wow! Espérenme, espérenme. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¡No mames! ¡No mames! ¿Es neta? ¡Neta! ¡Que todo el personal acuda al elevador de Lázaro! ¡Ah! Sí, tranquilo. Todo el mundo está escapando, todo el mundo se está yendo, no sé qué los está atacando, no se ve nada atrás. No, no se ve solo, se ve que la gente corre. ¡No manchester! ¡Está súper padrísimo! ¡Me mojé con esta madre! ¡Ajá! ¡Pero no puedo salir! ¡Oprime! ¡Ahora sí, señores! Yo creo que es hora de continuar avanzando aquí. Aquí yo creo que es un área secreta. Ok. ¡Elevador bloqueado! Yo siento que por aquí puedo... ¡Ándale! ¡Secreto encontrado! ¿Qué dice? Punto de mejora. Usa la pistola para limitar y luego aceptar 8 imbs. Antes de que se acabe el tiempo. Vamos a hacerla. Yo la neta no creo que tardemos tanto, no creo que sea tan difícil. Si me tardo mucho, vamos a dejarla de un lado porque no quiero perder tanto el tiempo en esta madre... ¿Cómo se llama? Pantallas de carga. Como que eso no está tan chido para ustedes. ¡Emerito! Puta, eso fue rápido. Dice... No se le pusieron para el video y luego deje que todo lo ha hecho instante que se acabe el tiempo. Los demonios tienen más resistencia al daño cuando se tambalean. Es buena idea realizar ejecuciones. ¿Qué? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Uno más. Puta madre, el último la cagué. Eso, coño. A su madre, por poquito le cago justo al final. Pero lo logré a más. Así que vámonos. Vamos, chicos. Dung, apúrate. ¡Vamos! 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 Ya casi! Ese es el único inconveniente De este juego, las pantallas de carga Listo Vámonos Bueno, en el mismo gameplay Pero ya avanzando Este sigue Lo que tú digas El mapa, vámonos El mapa, vámonos Técnicamente ya hemos matado Un chingo de demonios Con esta preciosidad Ahorita lo que queremos es ya pelear Vamos amigos Ok, no todo se tiene que hacer con la big fucking Racking Puta madre Con este güey es esta preciosidad Oh shit Corrale mi chavo Y dame tu madre Lo bueno es que ya me dan también armadura Comen cabrona que me Aguas Rayos, eso fue un desperdicio Vamos a llevarnos la chiquita Puta madre Bien, bien Bien, bien ¿Dónde lo tengo que girar? No tengo idea de dónde estoy aquí Hay una ¿Cómo se llama esa cosa que me vuelve más chingón todavía? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Wow! ¿Y esto qué hace? ¡Wow! ¡Excelente! ¿Dónde rompo esta madre? Se va a poner crítica a la situación Eso se va a descontrolar ¿Dónde la giramos? Ah, tenemos un Revenant Nuestra primera víctima ¿Y este qué hace? ¿Me acuerdo de qué? Ah, es la Supongo que la munición del Big Fucking Gun Puta, ahorita sí la cagué Vaya, eso estuvo bastante mal El ataque ¿Quién más? ¿Quién más? Chingado Me voy a morir ¡Ah! Vente para acá mi rey ¡Ay! ¡Ataque aéreo! ¿Dónde vas? ¿A dónde vas, puto? No, ya no tengo bombas ¡Uy! Eso debió doler Y tú vienes para acá Y me das armadura ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Ay! ¿A dónde vas? ¡Uno menos! ¡Wow! No sé qué rayos pasó Pero eso vio súper cool ¡Ay! Me la tragué a este cabrón No lo vi ¡Puta madre, güey! El único que carga aquí Mamada soy yo ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Ah, sí, madre! Lo dejamos sin brazos ¡Pobrecito, la neta! Ven acá, reina ¡Qué es hija de su puta madre! ¡Cómo la odio! Ahorita voy a matar, maldita ¡Ven acá, hija de tu puta madre! ¡Puta, ya disparé! Nada más por disparar Bueno Ni modo ¿Dónde vas, güey? Tenemos poca vida Quiero cortarte las putas manos, cabrona ¡Ah, su madre! ¿La maté? No tengo idea Sí, yo creo que sí la maté ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Wow! ¡Oh, shit! Eso dolió ¿Qué tenemos? ¡Poder desmadroso! 132 de vida No tengo idea No tengo idea ¿Qué estoy haciendo? No tengo idea ¿De dónde estoy? ¿Quién falta? Daño cuádruple ¿Ya se gastó? ¿Cómo rayos hicimos eso? No tengo idea No veo absolutamente nada De lo que pasó No tengo idea De cómo lo hice Solo sé que el lugar está limpio Y lo hicimos bastante bien Y aparte tenemos munición Para la ¡Big fucking gun! Fíjate Fíjate Todo esto había Para mejorarnos No mames Ajá Y eso es bueno Es malo Puta madre Ya volvieron esos cuates ¡Oh, shit! ¡No menos! Puta madre Me golpeó a mí mismo ¡Ay, esto me encanta hacerlo! ¡Vénganse! ¡Vénganse, cabrones! Ok Yo creo que es hora De tomar el elevador ¡Salida! ¡Wow, señores! Éxito obtenido En esta misión ¿Qué me faltó? ¡Ah, sí! La del inicio Ya me acordé Donde la cagué Con el doctor ese Bueno, sí Nos vamos a dejar hasta aquí Tomando en cuenta Que ya tenemos 10 minutos Avanzamos Vimos muertes Vimos una super arma Eso es lo que voy a decir Hasta la próxima Saludos Saludos ¡Forza! Vamos a hacer un poquito ¡Vamos! Vamos a hacer un poquito